Android Auto y Apple CarPlay sin que tengas que instalar cosas raras en tu coche, sin que tengas que pagar muchísimo en gastos de instalación, eso y mucho más, es lo que nos va a ofrecer ese producto que tengo por acá, el Car Period 901 Pro. Agárrate porque comenzamos con esta reseña. Si eres nuevo por acá, hola soy tu amigo Luis Cava, bienvenido a Vaxnet, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo video del canal. Oye y cuéntame que te parece que tenga por acá el micrófono en la mano, estamos intentando algo nuevo por acá en el estudio, en el setup, así que déjenlo en los comentarios y empecemos con la primera parte del video, el unboxing. Bueno cracks, estamos ya por acá y vamos a empezar con el unboxing de este modelo 901 Pro de la marca Car Period, que es una pantalla que vamos a poder llevar en nuestro vehículo, ya sea coche, ya sea camioneta, e incluso tenemos por acá información que también lo vamos a poder colocar en camiones. Imagínate toda la compatibilidad que tiene ese dispositivo de por acá, así que comenzamos con el desempaquetado. Lo primero que haremos será quitarle este plástico de por acá, así que rápidamente sacamos esto. Empezamos a ver a continuación las características que nos ofrece, tenemos por acá la pantalla de 9 pulgadas, tenemos un panel IPS que es Touch, además de esto conectividad Bluetooth, USB, tarjeta también, memoria y el apartado de video. Vamos a poder también reproducir video en este dispositivo. Tenemos controles por voz y además puerto USB de carga, que ya estaremos viendo la información en cuanto a velocidad de carga en unos momentos. Por acá tenemos también compatibilidad, acá dice iPlay, pero estamos hablando en concreto de Apple CarPlay, así como Android Auto, AirPlay y tenemos también el apartado de Autolink. De este lado tenemos las diferentes soluciones que nos ofrece este producto, por acá la conectividad con teléfono radio FM, la pantalla es resolución 1080px, como te comentaba tenemos un panel táctil, tenemos también slot para tarjeta SD, por acá tenemos compatibilidad con cámara de reversa, así que bueno, muy importante, si tienes por acá una cámara vas a poder conectarlo a esta pantalla o posteriormente puedes comprar ya sea una cámara o directamente hay paquetes de CarPurit que incluyen cámara de reversa, así que tómalo en cuenta. Controles por voz, auxiliar y por último USB. Ahora sí, vámonos con el desempaquetado bastante rápido para conocer qué es lo que viene dentro de la caja, así que empecemos con la pantalla, con el producto. Ya la tenemos por acá, viene protegida en esta bolsita, así que vamos a quitarle esto para poder verlo a detalle. Ya la tenemos por aquí, primeras impresiones, tenemos 9 pulgadas de poder en esta pantalla que ya vas a poder instalar ahí en tu coche y bueno, viene con apartados súper interesantes que a continuación te estaré platicando. Seguimos viendo el contenido de la caja y por acá tenemos el adaptador para poder conectarlo ahí en nuestro vehículo, así que rápidamente vamos a poder instalarlo. Así de fácil, conectamos por acá al dispositivo y de este lado al coche. Tenemos también todo lo necesario para poder instalarlo ahí en el vehículo y en este caso contamos con dos monturas. Tenemos esta de por acá, que ya estaremos viendo cuál es la que más se adapta al tipo de configuración que queramos llevar ahí en el coche. Por acá tenemos esta montura también, así que procedemos a sacarla de acá del empaque y listo, aquí lo tenemos. Listo también para poder pegar por ahí y ese apartado también lo estaremos poniendo a prueba a ver qué tan resistente, qué tanto aguanta ahí el peso del monitor o de la pantalla. De este lado tenemos un cable auxiliar que vamos a poder utilizar para conectarlo ahí directamente a nuestro estéreo, al estéreo del coche y poder vincularlos. Y por acá tenemos esta base ya directamente para poder colocar ahí nuestro dispositivo, nuestro CarPurit 901 Pro en el vehículo. Y por último contamos con manuales de usuario, por si quieres echarte ahí un clavado y ver todas las configuraciones, pero bueno, en este video te lo explico todo. Y esto es todo lo que encontramos dentro del paquete de este dispositivo, así que ahora pasemos al coche para configurarlo y conocerlo más a fondo. Estamos por acá en el coche cracks y bueno, aquí ya tenemos una modalidad con la que podríamos utilizar a esta pantalla, a la 901 Pro de CarPurit. Aquí lo tenemos en esta parte del tablero. Como podemos ver por acá tenemos esta base que ya viene por acá incluida, ya te la había mostrado ahí en el estudio, así que bueno, esa es la primera opción. Para esto vamos a poder colocar esta pegatina en la parte de abajo para poder colocarla en el tablero. Otro apartado muy importante son los puertos. Por acá tenemos un puerto para colocarle un micrófono externo, así como una tarjeta SD. Tenemos el apartado de la cámara y ahí tenemos también un jack de 3.5 milímetros, puerto USB para poder cargar dispositivos y por último el puerto para poder conectarlo a la corriente. Así que lo que haremos a continuación es conectarla aquí directamente al puerto. Siguiente paso, conectamos el otro extremo aquí al vehículo. Enciende la luz. Por acá rápidamente se enciende el dispositivo, carga la pantalla de inicio y ya nos arroja las opciones. Por acá tenemos un plástico que podemos retirar, así que lo hacemos y ya podremos ver de mejor forma la pantalla. Ahora sí, ya la tenemos por acá. De momento aún no la instalo, no defino todavía si ponerla aquí en el tablero o directamente acá en el cristal. Así que bueno, comencemos con la configuración que es muy sencilla. Por acá tenemos diferentes opciones. Tenemos el modo iPlay que básicamente es Apple CarPlay. Tenemos Android Auto, AirPlay también para poder compartir lo que tenemos en nuestro dispositivo. Auto Link para poder conectar cualquier dispositivo, ecualizador, Bluetooth, USB, memoria SD también y por acá. Punto súper importante, transmisión. Entramos por acá en este botón, presionamos y entramos aquí. Tenemos la opción de configurarlo vía FM. Eso es un punto muy interesante ya que vamos a poder conectar la frecuencia de este dispositivo con el radio de nuestro vehículo y así poder utilizar el audio del vehículo, las bocinas, no necesariamente los altavoces que trae por acá este dispositivo. Y en segundo lugar, si tu coche cuenta con Bluetooth, vamos a poder seleccionar este apartado y vamos a poder conectarlo a nuestro vehículo. Por ejemplo, aquí ya detectó el radio o el estéreo, más bien Bluetooth de mi coche, por lo que ya puedo conectarlo y de esta forma aprovechar el audio de las bocinas del vehículo. Así que aquí que ya reconoce el BC8 Android, que es el estéreo de mi coche, simplemente tengo que presionar en donde dice Disconnect para poder conectarlo y a continuación, listo, se hace la magia, ya está conectado. Regresamos al menú y lo que voy a utilizar en este caso es iPlay o Apple CarPlay, así que simplemente entramos por acá y chécate que lo que dice es que tendremos que encontrar en el apartado de configuración de Bluetooth este modelo, Car Period 041 0BD. Así que vamos a buscarlo. Ya estamos por acá en el dispositivo y nos vamos hasta abajo porque es un nuevo dispositivo que vamos a vincular. Ya lo tenemos por acá, Car Period, seleccionamos y listo. Por acá debe de conectarlo. Vamos a buscarlo entre la lista. Aquí está. Nos aparece por acá esta configuración, este código, le damos enlazar y a continuación damos también en permitir. Ahora nos lanza por acá esta ventana en donde daremos en usar CarPlay. Ok, tocamos por acá y básicamente es lo único que tendríamos que hacer desde acá en el dispositivo. Por acá en el dispositivo también nos aparece esta palomita, esta ventana, así que vamos a dar en la palomita y listo. Así de rápido se vincula nuestro iPhone a nuestro Car Period 901 Pro. Dato importante, por acá tenemos conectividad 5G ya que vamos a estar utilizando la red desde nuestro teléfono. Así que ya tenemos aquí aplicaciones como Waze, como Spotify, tenemos también Apple Music, mapas de iOS, mensajes y bueno, todas las aplicaciones que necesites. De este lado para que veas también contamos con Google Maps, Skype, Spotify, Teams, Telegram, de todo. Realmente puedes instalar y utilizar diferentes aplicaciones en este dispositivo. Por ejemplo, oye, que WhatsApp, ¿qué tanto podemos hacer por acá? Entramos a este apartado y mediante Siri vamos a poder leer mensajes, nuevo mensaje o llamar. Así que mira, un montón de apartados que tendremos disponibles desde este dispositivo. Chécate por acá cómo ya la instalamos aquí en el cristal. Repito, hay que verificar que no te estorbe, que no te quite visibilidad al momento de estar manejando. Así que yo lo que voy a hacer a continuación es dar unas vueltas para poder mostrarte también el apartado de mapas. Acá tenemos otra pantalla en donde ya tenemos el mapa. Así que si yo, por ejemplo, acá en el teléfono, ya desde salir de casa, por ejemplo, selecciono aquí. Quiero ir a esta plaza. Podemos entrar directamente aquí a la pantalla completa de Waze, que es el servicio que yo estoy utilizando en este caso. Y básicamente ya, o sea, no tenemos que tener como tal el teléfono aquí a la mano, estar revisándolo en todo momento para poder llegar a alguna dirección o algo por el estilo. Y bueno, pues aquí ya vamos en la ruta, ya vamos siguiendo aquí. Básicamente aquí vamos avanzando y ya puedo por acá, básicamente desentenderme del teléfono que usualmente traigo por acá. Que si tengo que desbloquear, que si tengo que andar ahí agarrando para poder ver hacia dónde tengo que ir, etc. Y aquí tengo en un muy buen tamaño, pues todo el mapa. Y además podemos también combinarlo con el uso de Siri. Así que nos metemos por acá y le decimos, oye Siri. Listo, ya le podemos pedir alguna canción. Reproduce Spotify. Lo quitamos ahorita por temas de copyright. Así que ya nos estamos dirigiendo ahorita al destino. La verdad es que muy práctica, buena experiencia y también podremos utilizarlo con Android Auto. Entonces, muy completa. Por acá en pantalla tenemos también ya las aplicaciones de Spotify, WhatsApp. Llegan por acá las notificaciones que vayamos recibiendo de mensajería, las llamadas. Entonces, la verdad es que está muy, muy completo. Cracks, chéquense, ahora sí ya quedó completamente instalado el dispositivo. Por acá, como pueden ver, lo estamos utilizando directamente al cristal. Simplemente ya quedó en una posición en donde no estorba la visibilidad. Lo que sí, algunos comentarios también que quiero agregar por acá. Es un dispositivo grande, 9 pulgadas. Hay modelos más pequeños por parte de CarPurit. Así que tómalo en cuenta. Si es un producto grande que va a estar ocupando por acá algo de espacio. No impide ver, pero sí de repente tienes que acostumbrarte. Entonces, tómalo en cuenta. Y otro apartado también para comentar es que la sensibilidad del Touch de repente como que tarda un poquito en reaccionar. Y es un poquito lenta la fluidez. Así que, comentarios que quería agregar antes de finalizar este video. Bueno, cracks, como pueden ver, es completísimo este producto. Tiene bocina, por lo cual vas a poder utilizar el audio del dispositivo. Sin embargo, la recomendación que te hago es que lo conectes al estéreo de tu coche. Ya sea por auxiliar, ya sea por el radio. Lo cual me encanta porque ya no tienes que cambiar tu radio completo para tener estas funciones. Simplemente lo vinculas mediante una frecuencia de radio. Y listo, ya puedes aprovechar al máximo el sonido de tu coche. Sobre todo si ya en algún punto habías hecho la inversión. Y no quieres andar ahí desconectando y conectando todo el equipo de audio que ya habías comprado. O simplemente no quieres modificarle nada al estéreo original de tu vehículo. Me parece una excelente opción. Ahora, si tu coche tiene Bluetooth. Si el estéreo de tu vehículo ya viene con Bluetooth. Vas a poder sincronizarlo. Y de esa misma forma, ya comenzar a utilizar tanto micrófonos como bocinas. Y todo el equipo que tengas ahí instalado en tu coche. La verdad es que la experiencia es muy, muy completa. Al momento de estar utilizando ya sea Apple CarPlay o Android Auto. Por lo que ya no tendrás que tener el teléfono ahí a la mano. Que para hacer una llamada. Que para buscar alguna ubicación en mapas. Seguir una ruta, etc. Ya todo lo puedes hacer en este caso desde este dispositivo CarPurit 901 Pro. En caso de que te animes a pedir tu CarPurit 901 Pro. En la descripción te dejo dos enlaces. Uno directamente a la tienda de CarPurit. La tienda oficial. Viene con cupones de descuento. Tienen algunas promos. Y además también te dejo el enlace a Amazon. En donde vas a poder también encontrar algunas promociones. Y también tienes la opción de meses sin intereses. Buena opción también. Así que tienes ambos links en la descripción. Así que bueno cracks. Básicamente con eso terminamos el video de hoy. Espero que te haya gustado esa reseña. Cualquier duda, queja o comentario que tengas. Házmela saber aquí en la parte de abajo. Si quieres que pruebe algo más de este producto. También déjalo en los comentarios. Y estaré haciendo más videos sobre este producto. Por acá en YouTube. Y en redes sociales. Así que esperemos probar más productos de CarPurit. Porque la verdad. Me gustó muchísimo este modelo. Dicho esto. De mi parte ha sido todo cracks. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en la próxima. Chao.